Omron, tensiómetro M7 Integui I-2020 Se lo he comprado a mi padre porque tiene la tensión alta para que pueda llevar un seguimiento desde casa. Elegí este producto por dos razones. El producto está homologado y la marca es de prestigio dentro de la electrónica, aplicaciones médicas incluidas. Esto asegura que los datos medidos sean creíbles y más exactos que si elijo una marca rara. Revisa si se puede tener tanto arritmias como fibrilación ventricular AFIB, estas medidas también homologadas por lo que no mienten con los resultados, son más certeros. Sobre el producto, hay que tener cuidado en que la medida de arritmia y de AFIB no se hacen a la vez. Existen dos modos de medida para la tensión. Uno es el simple, una medida, y otro modo es el exacto, la media de tres medidas. En el modo simple siempre se revisarán arritmias, mientras que en el modo exacto solo se revisará AFIB. Si se quiere revisar las dos habrá que intercalar el uso de estos dos modos. Ademedi Calwa. 611 tensiómetro de brazo digital. Estaba valorando la opción de comprar un tensiómetro, vi este en oferta y me decidí a comprarlo tras leer las opiniones. He de decir que con el precio que tiene me he quedado sorprendido de la exactitud de las mediciones. Lo he comprado varias veces con uno tradicional de una enfermera y da siempre medidas exactas. Es muy fácil de utilizar y los números de la pantalla son suficientemente grandes como para leerlos fácilmente. Muy contento con el producto y con el precio. Anski tensiómetro de brazo digital. Útil tensiómetro de brazo con el que controlar tu tensión y tu estado de salud en difíciles momentos. Impresionado por poder usarlo sin pilas y conectado por un cable USB, no incluido. Regalo se presenta el tensiómetro en una caja de cartón ajustada a su tamaño. Dentro de esta una bolsa de tela que posee el tensiómetro, el brazalete con el tubo de conexión al dispositivo y el manual en varios idiomas, entre ellos español, y fuera de la bolsa el paquete de cuatro pilas necesario para su uso. Llave inglesa, el producto es de plástico con una pequeña pantalla en blanco y negro donde muestra los resultados de cada toma, y una pequeña memoria para ver los resultados anteriores. El brazalete es de tela y goma y el tubo de conexión al tensiómetro es de goma. El dispositivo tiene apariencia fuerte y es bastante robusto. Gafas su uso es muy sencillo. Tensiómetro de brazo He comprado este tensiómetro para regalárselo a mi madre. Hace tiempo me compré uno de muñeca, que también te da buenas mediaciones, pero para tranquilidad de ella, he preferido comprarle una de brazo, que parece más fiable. Este tensiómetro tiene certificación médica profesional, y eso me tranquiliza más, porque es importante que te dé buenos resultados, y este aparato comparándolo con el de la farmacia, me da los mismos resultados. Se nota buenos materiales y la pantalla es grande y de fácil lectura, pero sobre todo muy fácil de manejar por personas mayores, con un mínimo de habilidad. También destaco, que el manguito es de una calidad muy alta y no causa ninguna molestia. Lleva cuatro pilas que no vienen incluidas y tiene memoria, para guardar los datos y poder hacer un seguimiento de la tensión. Tensiómetro de brazo Me decidí a buscar un dispositivo de este tipo para llevar un control tanto mío como de los míos, pues es importante controlar que la tensión y las pulsaciones estén dentro de los valores regulares. Me decidí por este por las buenas valoraciones y el precio contenido, y no me ha defraudado. El dispositivo hace lo que tiene que hacer correctamente, se coloca el brazalete en el brazo con la flecha hacia abajo siguiendo el dibujo que tiene, con el cable orientado hacia abajo. Después hay que seguir determinadas indicaciones médicas para realizar la medición, colocar el brazo en un cojino en altura para que esté a la misma altura que el corazón, extendido, respirar profundamente y estar relajado. Sin hablar por ejemplo, mientras se realiza la medición, y hacerlo siempre a las mismas horas del día para tener un efectivo control, aunque se puede repetir a lo largo del día para detectar variaciones. Brown BP-6200 Antebrazo automático 2 usuario S-Tensiómetro Tiene bastante precisión y una presentación perfecta. Mención especial al repartidor de Amazon que se ha preocupado y esforzado para que lo tuviese a tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!